Música Bueno amigos como pueden ver ahí verdad anda la cosechadora y anda el tractor con la primera ganzada verdad Para irlo a poner allá donde está el equipo verdad, allá donde se pueden ver el equipo de cajones donde van a depositar la caña mecanizada y cortada verdad Música Acá nos encontramos trabajando verdad porque como son trabajos varios a lo que Dios decida que lo mande a uno al caporal verdad Música Música Ahí están mis demás compañeros verdad amigos Música 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 Así es como trabajamos acá en Guatemala verdad amigos en el ingenio Música 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 Gracias por ver el video. 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 Andamos instalando esto para la tubería. Para que ya puedan poner allá el motor. Y que arranque el motor de riego. Vamos a enseñarles andamos haciendo esto. Colocándolos acá. Colocándolos acá. Nada más quedando solito. No tengo quien me sujete la cámara, ¿verdad? Pero sí. Andamos acá. Nos dieron una idea más o menos de que debe de quedar bien bonito eso, ¿verdad? Porque a la hora que enciendan el motor tiene que tener una presión bárbara esto, ¿verdad? Ahí quedó. Ahí quedó, pero hay que apretarlo más. Y más, ¿verdad, Sandriano? Ahí quedó. Está llaba, ¿verdad, amigos? Seguimos todavía más en adelante. por acá tengo tengo bastante micro para poder responder vamos a instalar otro verdad para que quede bien bonito porque esto a la hora de que viene a la central del agua sube el agua para acá hasta arriba tiene una presión pero bárbara ahí está bien instalado verdad 2 2 2 2 2 2 2 3 4 16 bueno amigos pues les estaremos mostrando cuando terminemos acá falta todavía hasta por allá allá salió el señor sol y allá al otro lado también están cortando verdad mecanizado bueno amigos pues seguimos verdad y ahorita viene a traer viene a traer más micros verdad porque me salieron algunos que estaban quebrados entonces los descambie con mi compañero que va allá verdad por allá va caminando él fue a traer más micros verdad y ahorita solo para terminar esto se llama ramal verdad ustedes que es ese ramal y la tubería que está ahí tirada esa tubería que se ve ahí ve esa es una central ese es un ramal verdad este ramal tiene 23 micros para poder regar verdad un micro es uno de esos verdad uno de esos ve entonces de esos son 23 los que hay verdad solo puse puse 18 verdad y viene a 35 los 5 son los que me hacen falta allá verdad amigos y claro verdad por supuesto no no olviden suscribirse a nuestro canal verdad tocar la campanita ver nuestros videos dejar su comentario su precioso like verdad y también verdad por supuesto que a las personas que vayan a estar viendo este video que sea de su agrado para cada persona verdad y acá andamos trabajando verdad siempre ahí sí que agradecido con el de arriba verdad pero más el de arriba agradeciéndole a Dios en todas las cosas buenas que que nos ha regalado él verdad en esta preciosa mañana yo me siento alegre ustedes porque gracias a mi padre celestial verdad y gracias a los consejos de mi madre de mi padre verdad mis hermanos y el resto de mi familia verdad me siento orgulloso de ser lo que soy de hoy en día verdad ser alguien trabajador porque claro el respeto viene de la casa sobre todo verdad yo me siento orgulloso porque yo tengo unos padres que humildemente me sacaron adelante verdad y de hoy en día yo les agradezco a ellos de hoy en día por lo que soy verdad y por lo que seguiré siendo el resto de mi vida así es amigos son momentos duros los que hay veces pasamos en nuestra familia verdad pero siempre pidiéndole a Dios salir en eso verdad claro amigos así es ahí me faltan esos y termino verdad bueno amigos pues aquí tenemos el último verdad lo vamos a colocar y ya terminamos de colocar todos verdad los 23 que estaban terminando de enroscar esto y vamos a dejar por acá este video verdad lo vamos a despedir será y hasta la próxima verdad gracias